¡Buenas chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao! En el vídeo de hoy traigo el privilegio de traeros la ballesta con la que subí a 8000 copas la temporada pasada, que es esta de aquí. Bueno, la jugué realmente con golem de hielo, pero el mazo real en sí es este. Y en el vídeo de hoy vamos a probar qué tal va esta temporada, vamos a ver si sigue fuerte, si se puede usar... ¿Sabéis cuál es el problema? Que hay muchísimo Gigante Eléctrico, hay una plaga absolutamente, da mucho asco y la reina básicamente es inútil contra Gigante Eléctrico porque con Tornado la dejan inútil, ¿vale? Y con un buen rayo al Mini P.E.K.K.A. en verdad también nos parte la defensa. Así que bueno, vamos a probarlo porque ya he estado probándolo antes y me ha salido mucho Gigante Eléctrico y es jodido la verdad, pero bueno, vamos a ver qué tal vamos. Vamos a ver si contra otro tipo de mazos va mejor. Y una disculpa, chavales, por esta voz que tengo en el directo de anoche. Ya lo notasteis los que estuvisteis que me dolía un montón la cabeza y básicamente me estoy resfriando y se me nota en la voz, pero bueno, es lo que hay. Aquí, aquí, trabajar duro día a día no vale estar malo, eso no cuenta. Y nada, chavales, bueno, que realmente no estoy tan mal. Si estuviera mal, mal, pues obviamente no haría vídeo, pero puedo, ¿vale? Bien, se gasta Bola de Fuego mi rival, ok, interesante, interesante. Y activo la habilidad antes de que muera esa reina, ¿vale? ¡No! No la activé bien. Ok, el Chocero del día, ¿no? Tiene pinta de que es Chocero Man, ¿vale? Chocero Man, vamos a ver qué tal, nene. Se ha gastado Bola de Fuego y tengo Recolector. La voy a tirar ya de ya, ¿no? De una, ¿para qué pensar? Más, vale, Espíritu para defenderle eso, ¿vale? Bien, o sea que me tira el guapo, rápido, Mini P.E.K.K. ¡Ya, ya, ya! Bien, menos mal que me dio tiempo. Pensaba que no, pero sí. Vale, partida que pinta muy bien por el momento. Ok. Larry por aquí para distraer a ese espíritu. No quiero que llegue nada. Y con este, básicamente, lo mismo. Madre mía, tío, qué asco. Bueno, otro Recolector, ¿no? Yo, mientras acumule mi mierdecilla de Recolectores y es la suya, me sirve bastante, chicos. Vamos a tirar aquí un tronquito, ¿vale? Nos cargamos el espíritu, los duendes y mi rival parece que de momento no quiere matarme los Recolectores. No sé si tiene algo o no, pero bueno, yo voy a tirar Ballesta Defensiva para preparar mi defensa contra esa reina. Vale, sí tenía Bola de Fuego. Tira Bola de Fuego al Recolector y a la Ballesta, pero me deja libre la reina que tiene que gastar más en defenderla, ¿vale? Y puedo poner Recolector porque voy a usar la habilidad aquí, ¿vale? Y a ver, ¿qué hace? Me tira el guapo, preparo Recolector y básicamente me va a usar la habilidad, ¿no? Vale, no. Bien, estamos bien, estamos bien. Realmente enseguida voy a poder meter presión ya. Por ejemplo, voy a atacar ya, ¿vale? Vamos a ir al ataque ya de ya. Vale. Ok, tiene esqueleto gigante. Voy a tirar Recolector y le tiro el Mini P.E.K.K.A. Ok, puede que me tire máquina voladora. Para defender eso no lo hace. Ok, pero un tronquito sí que me... No, vale, tiene eso. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Cuidado, cuidado. Cuidado con la habilidad. Vamos aquí. Bien, 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 bien. Qué buena. Qué bien frenamos la habilidad. Ok. Tronquito por aquí, pero vamos ya. Sin pensar... Ah, que también tienes cañón, tío. En serio, también tienes cañón. Vale, vamos. Ah, bola de fuego. Bueno, pues te pongo otro Recolector. Ese cañón no me molesta mucho, la verdad. Por si acaso te voy a tirar eso porque no me fío un pelo de nada. Y... Vaya, está defensiva. Para joderte y para cargarme tu choza, básicamente. ¿Me tiras la máquina? Perfecto, vamos. Vamos, dime que no me tiras bola de fuego. Vamos, dime que no. Vamos, estamos bien. Otro Recolector, ¿eh? Y activamos habilidad. Ojito, ¿eh? Ojito con esto. Ojito con esto porque tiramos esto por aquí. Sé que tiene cañón con ruedas, ¿vale? El horno que me lo regala mi rival. Y vamos a proteger con toda esta ballesta porque es la ballesta de la victoria. Puede ser la ballesta de la victoria, ¿eh? Vale, tiramos tronquito para matar a esa bruja y yo creo que lo tenemos. Prácticamente mi rival se gasta bolas, se queda sequísimo. Le ataco por la otra. Ballesta que no conecta porque tiene el guapo. Pero mira, te marea un poco. Te tiro a la reina por aquí. Te defiendo esto con Mini P.E.K.K.A. Activo la habilidad ya de ya en 3, 2, 1. Vale, ballesta que conecta por el lado izquierdo. Te defiendo el gigante facilito. Tienes que defender el Mini P.E.K.K.A. A ver cómo lo haces. No lo haces, no lo haces. Decides rendirte y ¡buena partida! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Qué buena, joder! ¡Qué buena, joder! Vale, empezamos bien. Empezamos bien. Buen match, yo creo, ¿vale? Y vamos a por la siguiente partidita, chicos. A seguir probando qué tal va esta ballesta contra... ¿Cómo te llamas, tío? Gabe, what's up, guy. Ok, ok, eres inglesito, ¿vale, amigo? ¡Un saludo! ¡Vamos! Espíritu de fuego por aquí. ¿Qué tendrá este hombre? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¡Ojole! Espíritu travieso pegando en torre, ¿eh? Eso me sirve bastante. Yo... No. Tiene el temor de todo. Gigante eléctrico. Lo va a tirar ya. Ahí está. No tendría que haber tirado reina al puente, pero bueno, me doy cuenta de mi error. Así que nada, no pasa nada porque defendemos aquí fácil. El problema, ¿sabéis qué? Es que puede que tenga espejo. Menos mal que no lo tira, ¿vale? Tiene el guapo. Vamos a ver esta ballesta si realmente podemos ganar a gigante eléctrico con ella, ¿vale? Bien. Larry por aquí para defenderte el guapo. Te tiro la reina por si acaso porque más que nada sé que no tienes el gigante. Vale, buena habilidad, pero no es suficiente, amigo. Puede que tires tor... ¿En serio? Ah, claro, como tira la... Como tira el superhéroe. Claro. Ah, buen tornado, bro. Buen tornado, ¿eh? Buen tornado, cabrón. Buen tornado para partirme en dos y joderme la partida. Lo que yo os digo. No es normal. El gigante eléctrico al 16 tiene más... Mira, con un hilo de vida, mira lo que hace. Mira lo que hace con un hilo de vida. Me tumba la torre prácticamente. Y es que ahora tengo que atacar a la desesperada porque cuando cicla otro gigante de nuevo no podemos hacer ya nada en la partida. Así que, bueno, vamos a la desesperada a ver qué tal, tío. Vamos a ver qué tal. Ah, que ya tienes otro. Que encima tienes ciclado rápido. Claro que sí. Interesante, ¿eh? Interesante, bro. Interesante, ¿vale? Muy, muy bien, muy bien. Todo, todo bien, ¿eh? La vida, la vida va bien. Vale. Pues, chavales, partida jodida de cojones. Ya os digo. No he jugado tampoco muy bien, pero es que ese gigante al 16 os pilla de sorpresa y os la lía, básicamente. Vaya voz de mierda tengo, tío. Espero que me recupere pronto, chavales. Pero bueno. Mientras esté bien, sin fiebre y sin nada que pueda grabar mis cositas para vosotros, me sirve. Vale. Se ha gastado cohetes. Ah, que por si fuera poco, tiene cohetes por si fuera poco, tío. No puedo ni hablar ya, luego a luego. Madre mía. Cañón. ¡Vamos! ¡Ojito, Ballesta, que conecta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Espíritu por aquí. Nah, ese gigante me va a tumbar la torre. Sí, sí, ¿verdad? Vale. Nada, nada que hacer. Encima el guapo, ¿eh? Tremendo hard counter de Ballesta este. ¡Guapo! ¡Cuete! ¡Gigante eléctrico! ¡Espejo! ¿Qué más quieres, tío? ¡Joder! Arréglate, voz de tumbado, tío. Déjame terminar el vídeo por lo menos. Dios. Espejo, cuete, por si fuera poco. Madre mía, chavales. Vaya vídeo más random me va a salir. Parece que estoy aquí con voz de yonki. Me cago en la hostia. No se arregla, tío. ¿Me pego hostias en el cuello o qué? Bueno, vamos a intentar otra partida. Chavales, si hablo poco... Es por mi voz, ¿vale? Voy a intentar, yo qué sé, hablar un poco menos. Porque me voy a quedar afónico, ¿vale? Vamos a continuar, tío. ¡Acabo afónico! ¡Un saludo! Madre mía, ni el saludo me sale ya. Bien, chavales, bien. Bien, 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 bien. ¿Una ganada? Una perdida, ¿vale? Ciclo Larrys y Recolector. A ver si le pillamos en calzoncillos y no tiene hechizo para tirarle. Vale, me tira el Gigante Esqueleto. Very nice. Me sirve. Vamos a preparar la defensa. ¡Puede que sea noble! Puede que sea noble, ¿no? Vale, Reina un poquito más adelantada. Puede que me tire el Noble ya de ya y Pescador. Y se viene con todo, veréis. No, vale, me sirve. Me sirve bastante, la verdad. Activamos habilidad y con Larrys defendemos, ¿eh? Para que no llegue la bomba a torre, ¿vale? Perfecto. ¿Qué cojones? ¡Ojo! No la ha dado. Perfecto, perfecto. Vale, otro Recolector, chicos. No tiene cementerio y le acabo de liar, ¿eh? Le acabo de liar. ¿Eh? No me jodas que tienes globo, tío, en serio. Tiene globito, globito, globete. Tiene globito, globito, globete. No, y hielo. Me ha congelado la puta reina, tío. Madre mía. Este mazo de ballesta contra mazo de globo va mal en sí, ¿eh? Va muy mal. Pero bueno, estoy en la puta mierda, tío. Tanto resfriado como en el juego. Jugando como la puta mierda. Vale, amigo, voy a intentar atacarte. Es que, claro, ¿qué voy a hacer si no voy a atacarte? Claro. Tienes eso. Tienes los dragones que no tengo cómo matarlos. Tienes el globo que solo tengo reina. Tienes hielo que congelas y me inutilizas la reina. Y esqueleto gigante para defender mi ballesta. Pues esta partida, la verdad, que no me hace mucha gracia. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos con reina. Vamos con ballesta. Pero ya sabéis que me va a tirar globo y hielo. Así de fácil, de chill. ¿Vale? Vale, me tira el cazador. Voy a tirar la habilidad. Le tiro un tronquito por aquí. Bien. Ojito, qué cojones. Tiene de todo este hombre. Tiene de todo, en serio. Vamos, vamos. Ya tiene el globito, ¿vale? Vamos a preparar la reina. Bien. Bueno. Vamos a ver si podemos remontar o algo. No me tire hielo. Sea amable. Vale. Tenemos reina a la contra. Pero claro, me va a tirar eso. Hostia, qué cabrón. Vale. Vale, no. Vale, cambió de target. Cambió de target. Ah, es que tiene otro tanque. La Valkiria, por si fuera poco. Por si fuera poco, tiene Valkiria. También tiene bárbaros para defenderme todo. Madre mía, tío. Chicos, pues desgraciadamente creo que esta Ballesta, esta temporada está muy, muy fuera. No sirve. Os recomiendo más la Ballesta 3.0 de Arqueras. Creo que va a ir bastante mejor, la verdad. Bastante mejor. O Ballesta Espejo. Habría que ver Ballesta Espejo qué tal está. Puede que haga otro vídeo. Dejen en los comentarios si quieren otro vídeo de Ballesta con Espejo, ¿vale? Para esta temporada. Para ver si funciona el mazo de Ballesta Espejo. No sé, ya que hay tanto gigante eléctrico Espejo, pues me pongo con Ballesta Espejo. Y si hace falta me pongo Cuete también. ¿Qué más da? Bueno, vamos a por otra partida, tío. A ver si nos seguimos bajando tanto. Esteban. Vamos a ver, señor Esteban. ¿Qué tienes? Vale, señor Esteban, que veo que es de Bélgica. ¿Vale? Bien, ciclamos espíritu. Un tronquito por aquí. Me sirve. Y básicamente un recolector acá, ¿no? Ok, mini peca, mini peca. Me va a pegar uno. Lo he tirado mal. ¿Me he pegado uno? Sí. Bats. Ojito porque te gastas el minerito, ¿eh? Ojito porque el tornado hasta yo los tiro mejores, ¿eh? Vale, recolector ahí. Vale, perfecto. Vamos a ver qué hace. Tiene hechizo. Vale, tiene bola de fuego. Ok. Puedo empezar tranquilamente con reina desde atrás, yo creo. Y vale, eso dejo que pegue uno y tiramos el espíritu y defendido, ¿ok? Vale, bien. Y como se ha gastado bola de fuego, puedo... Vale, un espíritu y se defiende fácil eso. Ganamos uno de ventaja en elixir ahí. Y tiene que tirar torre bomber y bola de fuego, ¿no? Vale, me tira tornado, no le da pa' bola. Así le da, sí. Bueno, pues le pongo recolector. Pero vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poquito. Creo que tengo matcha aquí y creo que puedo ganar esta partida perfectamente, chicos. ¿Vale? Vamos con recolector acá. Puede que se venga minero. Estamos atentos. Atentos. ¿Vale? Se va a venir minero. Seguro. Cien por cien, ¿eh? Vale, hacemos el predica al miner. Y mini peca por aquí. Y un espíritu por aquí para que no pegues nada de nada al recolector. Me ha salido muy bien, ¿eh? Me ha salido muy bien. Bien. Pégale una. Vale, perfecto. Me sirve, me sirve, me sirve. Otro recolector, la verdad, que no estaría mal. Lo voy a tirar aquí para que no le dé a la torre de la izquierda, básicamente. Vamos ya de ya. Ok. Perfecto. Intentamos protegerlo. Igual le tirará bola de fuego. Le ataco de una. Le ataco de una, vamos. Sin pensármelo. Vamos, mini peca. Vale, la tira lejos. Cuidado ahora. Cuidado ahora con los rompemuros. Cuidado. Vale, los tira lejos. Bien, tiramos esto. Reina por acá. Y tenemos otra ballesta. Tiene que gastar bola de fuego. No, cabrón. Esos duendes son buenos, la verdad. ¿Vamos? Vamos. No, no, no. No te creo. ¿Vamos? Sí, 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 sí. Dime que sí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Vamos. Ah, bueno, pega uno. Ojito que es mucho daño, ¿eh? Muchísimo daño, chicos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Y otro recolector. Puede que se venga con minero, no lo sé. Minero. Vale. Arquero desde atrás, ok. Voy a preparar la defensa por si se viene minero. Puede ser que se venga minero, vale. Se gasta bola de fuego ahí, qué raro. Minero o qué? Vale. Esto por aquí, habilidad. Ojo que con tronco no lo mato, bueno. Pues con espíritu. No, no mueras. Vamos. Tira tornado, no. No, no, no me lo tira. Vale, perfecto. Podemos ir al ataque. Va a tirar torre bomber aquí. Vamos. Bien. Buen mini peca. Buen mini peca, joder. Qué buen mini peca. Vamos. Vamos, Aña. Vamos. Pégale una. No, no le pega, vale. Voy a atacar por aquí, ¿eh? Voy a atacar por aquí. Hostia, cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Tronco aquí, ¿eh? Tronco aquí. Vamos. Vamos, vamos. Lo tenemos, lo tenemos. Torre bomber. Vamos. El mini peca es muy bueno. Tenemos que presionar. Vamos. Eso muere, vamos. Va a tirar rompe muros. Ojo. Vamos. Vamos. Adivinamos el arquero, vamos. la cago, la cago, la cago se gasta bola de fuego vale, activamos habilidad ya, no, no me dio tiempo vale, buen tornado por parte de mi rival nos vamos al ataque, a ver que hace a ver que haces, a ver que haces bro puede que me tire rompemuros no lo sé, no lo sé, la verdad voy a presionar con reina aquí, vale, vale, me tira eso yo lo sabía, me va a tirar tornado o bola de fuego, vale, puede que me tira el tornado, no, vale, buen tornado bro, y te pongo ballesta defensiva toca defender, toca defender esto que no pasa el puente, me vas a tirar arquero, ¿a que sí? ahí está el arquerito vale, mal arquero por su parte, se viene minero, hacemos predi uy, casi, pero no vale, creo que pinta bien esto ojito que se va a bolas, activamos habilidad nos vamos con todo, full presión full presión, full presión, este mi rival no lo cuenta, mi rival esto no lo cuenta tira rompemuros, vamos que buena, que buena, ojito que me ha defendido, el mini peca, vale bro vale bro, 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 bro calma, 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 arquero se viene arquero en 3, 2, 1 arquero, arquero, ah, que buena joder, que buena, que buena, que buena vamos a presionar, para que no nos la líe puede que se venga minero y bola de fuego vamos, tiramos tronco predi porque va a tirar ahí, algo, no casi, pero no, bueno, aún así vamos, vamos casi, pero no, vamos buena partida, joder por fin ganamos no quiero gritar mucho un saludo tío, porque me voy a quedar afónico de verdad literalmente madre mía, creo que vamos a jugar una partidita más chicos vamos a ver que tal vamos a ver, una última partida porque la verdad estoy ya cansado, es tardísimo ha amanecido de hecho y bueno Gustavo Skill, ojo el primo de Felipe no habilidades el mismísimo primo de Felipe no skill, ok vamos aquí con espíritu de fuego qué más, qué más vamos con calma de chill ok, espíritu que deja que llegue que qué qué agresivo tío por qué tan agresivo tío ojito porque mi reina es una diosa madre mía la reina es una diva la reina es una maldita diva dándole al mini peca qué grande me sirve muchísimo básicamente me ha ayudado muchísimo porque si no joder eh no reina también habilidad 3, 2, 1 habilidad, 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 habiliti, habiliti a torre, a torre sí, 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 señor sí, señor madre mía qué destrozo le hemos hecho sí, señor qué destrozo, chicos qué destrozo venga va espíritu aquí y espíritu aquí y esto por aquí básicamente no podemos tirar recolector porque me atacaría con gigante y mini peca y me la puede liar así que prefiero esperar un poco ¿vale? vamos a liquear vale chispitas desde atrás ballesta defensiva siempre siempre que veáis un chispita desde atrás antes del por 2 no le cambiéis de línea ballesta defensiva, chicos os lo he dicho muchas veces vale vamos a preparar esto no tira nada puede que tenga espejo no tengo ni idea no sé, no sé pero bueno exacto tiene espejo protegemos la ballesta ¿vale? y ahora se viene una defensa complicada la verdad vamos a preparar eh reina pero lo malo que se va a venir con gigante y mini peca sí vamos a preparar reina y habilidad ya de ya ¿vale? y tiramos no, habilidad no tiramos espíritu primero y ahora sí, habilidad vamos vamos habilidad vamos tronco, tronco puede que tire zap no vamos 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 bro vamos no bueno, da igual, eh da igual porque con espíritu hostia, cuidado sí, sí, sí no da tanto igual no da tanto igual me va a tirar zap el cabrón vale rápido tronco ¡no muere! no me lo creo no me lo puedo creer que no muera eso qué falso tío qué asco el espejo dale, dale una eso es eh, tengo que defender tío me va a atacar me va a atacar lo sabía yo lo sabía yo lo sabía chicos vamos 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 joder vamos muere bien, muere, muere muere me va a tirar zap ¿verdad? vale, flechas vamos, quédate vivo mini peca eso es, salimos al ataque no tiene gigante ahora o nunca ahora o nunca chavales ahora o nunca vale, no tiene gigante ballesta que conecta vamos vamos, qué buena tiene que tirar zap tiene que tirar zap ahí está vamos tronquito vamos con espíritu y creo que pega creo que pega creo que pega vamos aseguramos torre qué buena a defender a defender con todo vale, reina que muere ya no me supone ningún problema chispitas o qué a la desesperada no, ni eso vale, gigis buena partida se gasta flechas vale, perfecto bien chicos pues creo que voy a jugar otra partida venga va que me veo bien están saliendo buenos match realmente mientras no salga gigante eléctrico y sabueso sabéis cuál era la ventaja de este mazo la temporada pasada que el único counter eran los mazos de globo y de sabueso y esta temporada el problema también es que está el gigante eléctrico y en abundancia entonces entre sabueso y gigante eléctrico este mazo está complicado la verdad algo jugable pero yo creo que está mejor Vallesta 3.0 esta temporada no lo sé vamos a jugar la última partida chicos a ver qué tal nos va Víctor Melo vale señor Melo a ver qué haces a ver señor Melo vamos con espíritu aquí eh perfecto vale puede que sea lava eh puede que sea lava o incluso gigante eléctrico vamos con recolector a ver qué hace eh cementerio vale es buen match también de hecho creo sí 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 no dejamos que pase el puente vale el lado derecho bueno nos lo comemos un poquito somos humildes tenemos hambre y eso básicamente también asumimos daño en ambas líneas y el mini peca que pega en torre madre mía bien otro recolector eh y mi rival se acaba de gastar su ataque está bien jodido vale se gasta veneno y reina desde atrás yo creo que voy a empezar con reina ya de ya vale bien lo bueno que nos va a generar muchísimo elixir eso creo que esto puede ser partida ya de hecho porque le hago un ataque a doble línea básicamente eh tiro el mini peca por aquí bien me cargo al caballero fácil tiro aquí un buen tronquito uso ahora la habilidad de la reina que me va a tirar tornado así que prefiero esperar vale ahora sí ahora sí no tienes elixir te hundo la vida te hundo la vida literalmente te acabo de hundir la vida tío lo siento lo siento me caías bien pero lo siento vale 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 eh que hacemos ahora básicamente si podemos tirarlo realmente porque si me tira caballero al puente le tiro mini peca y larrys al cementerio y defendemos fácil vale se tiene que gastar veneno me parece correcto y como se gasta veneno podemos atacar tranquilamente la verdad vamos a ciclar la reina ya de ya vale hacemos así vale esto ojito eh ojito ojito con esta ojito que protegemos muy bien la ballesta y ojito porque tiramos el tronquito aquí y ojito bro no pega en torre pero de milagro eh tiramos esto aquí habilidad vamos que buena que buena que buena que buena ah que pena vale vale aún así se ha gastado todo su elixir el rival vale bien tiramos aquí esto y venga va recolector recolector amigo cuidado eh puede que tire baby y cementerio no lo sé vale si lo hace eh lo hizo lo hizo el bro lo hizo el bro vale 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 espíritu por aquí se gasta el veneno se gasta el veneno pero yo creo que he defendido muy bien eh muy buena defensa vale no me supone problema mierda me ha matado a esa pero bueno tengo otro recolector acá a ver como a ver que hace mi rival se viene al ataque con todo otra vez o no vamos a verlo vamos a verlo bros vamos a verlo bro vamos tronco y mini peca ok y hacemos así y hacemos así vale un buen espíritu tengo otro tronco de hecho hostia que buen tornado amigo ojo la reina atraviesa que vuelve ojito con la reina vale no los dos larrys en serio no 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 vale no puedo cagarla así tío vamos habilidad buena habilidad vamos 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 aquí presionar a muerte aquí presionar a muerte aquí eh aquí presionar a muerte no tiene ya eso vale eh no puedo atacar por la otra línea tío ballesta que conecta en torre es que le regalo un veneno básicamente vale tronco eh esto por aquí vamos vamos ballesta que conecta vamos 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 se puede remontar realmente eh me va a atacar con cementerio cien por cien vale bien 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 atacamos eh atacamos eh atacamos no no te creo perdí perdí con hard counter tío nada chavales tengo mucho sueño tengo mucho sueño llevo toda la noche en vela y si sigo voy a perder más así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sirva y os guste el mazo a ver lo que os he dicho básicamente sabueso pues está jodido contra sabueso gigante eléctrico más de lo mismo porque la reina y con un rayo cuete te parte la defensa y el tornado te jode mucho así que nada chavales aquí os dejo el mazo dejen en los comentarios si queréis que pruebe la ballesta espejo en los próximos días o alguna sugerencia más se agradece vale y sobre todo agradezcan el apoyo con un buen like suscríbanse al canal y nada chavales que nos vemos en la próxima ya casi somos 300.000 enseguida llegamos la semana que viene yo creo que ya estamos ahí una maldita locura y me faltan palabras para agradeceroslo muchísimas gracias desde todo corazón y nos vemos en la próxima ¡un saludo! dios me he quedado afónico chao chao chicos chicos que se nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima